¿Qué tal amigos y amigas? El mayordomo de Lady Di ha conversado con Enric Tomejid en el Chester hace mes y medio aproximadamente y vamos a ver parte de esa entrevista bastante interesante en la cual cuenta todos los entresijos por los que tuvo que pasar Lady Di con Harry y su hijo William y todas las trabas y todos los problemas que tuvo, hasta cuenta que tuvo problemas mentales algo que en aquella fecha pues no se diagnosticaba como hoy en día y que tuvo que convivir con ese problema mental, digámoslo así siempre estaba en un estado de ansiedad, de nervio muy alto por ese acoso, ya no solo de la prensa sino de cómo les rebuscaban en la basura de cómo estaban un poco queriendo sacar cualquier cosa de ella para ser vendido todos los periodistas que intentaban ganar dinero a costa de la que era de fuera, digamos de la realeza con lo cual que qué mejor que Lady Di, en fin, lamentable, bueno mi gente comenzamos, la verdad que el vídeo está bastante interesante vamos a ello y vamos, vamos a ello porque la verdad el vídeo es bastante largo, como sabéis por el tema de derechos de autor pues no lo puedo poner completo, lo interesante es que lo escuchemos y cuando yo ya no esté, y en algún momento moriremos hablando de la reina Isabel II la verdad permanecerá, como la crema en la botella de leche siempre va hacia arriba, siempre siempre cuento la verdad la reina no entendía a Diana porque era de otra generación y tampoco entendía los problemas que tenía ella fijaros, no sé si habéis fijado cómo mira de reojo a la prensa como acobardada es increíble tener que vivir así permanentemente cuando tú lo único que estás haciendo es tu vida pero en aquellos tiempos no se diagnosticaba Carlos pensaba que estaba loca no estaba loca estaba decepcionada porque la mayor parte de la familia real la trataban fatal pero no por parte de la reina la reina era diferente y tengo que decir que durante el periodo del divorcio la reina y el príncipe Philip estaban mucho del lado de Diana en contra de su hijo, de Carlos yo leí toda la correspondencia que venía de ella pues bueno, esto desmentiría lo que se ha dicho siempre de que la reina Isabel II fue la que ordenó en tal caso de que de que tuvieran ese accidente de la reina y del príncipe Philip a Diana vi la correspondencia de Diana la reina y todas las cartas de la reina tenían la firma de tu amorosa madre y la del príncipe Philip tenía la firma de tu querido padre todas, todas empezaban así y Philip de hecho le dijo a Diana mamá y yo no entendemos a Carlos para nada no entendemos por qué prefiere a Camila a ti y no aprobamos que tenga líos extramatrimoniales increíble, ¿eh? preferían a Lady Di que no entendían por qué estaba con Camila wow es decir que Philip y la reina estaban del lado de Diana y no del lado de Carlos hasta que hubo un momento de ruptura que se produjo justamente cuando Diana que no quería un divorcio quería una separación no quería que sus hijos crecieran en una familia separada como le pasó a ella porque ella sufrió y le dijo a Carlos vamos a separarnos en lugar de divorciarnos y Carlos nunca se podría haber vuelto a casar si estaba todavía casado bueno, pero ¿por qué hizo esto Lady Di? ¿por estrategia para no entre comillas para joderlo, ¿no? ¿o qué? entonces tenían ese plan pero luego Diana escribió el libro bueno se asoció con Andrew Morton y lo escribieron ya hemos hablado de Andrew Morton en otro ocasión este libro fue la gota que colmó el vaso si Diana no hubiera escrito ese libro si no se hubiera asociado con Andrew Morton y no hubiera ido tan lejos no había precedentes nadie anteriormente había sacado los trapos sucios como hizo Diana y además la entrevista en panorama fue de no la voy a justificar pero al final si es verdad que la tenían encorsetada y como que tú de aquí no sales la insultaban y le trataban mal hombre, no es el caso de Harry ¿no? el caso de Harry es distinto a Harry no lo han tratado mal él siente que han tratado mal a su chica cuando llegó a que yo no sé visto desde fuera no me parece todo lo que se está contando pero imagínense en el momento en el que estamos viviendo dudo mucho que Harry permitiera que se le dijera esto y lo otro la verdad pero pero por parte de Lady Di aguantar esta presión dentro de una familia en la cual tienes que convivir con ellos y que te estén diciendo locas esto y lo otro entiendo que entiendo que tenía que explotar de alguna manera de algún modo ¿no? demasiado y eso fue la gota que colmó el vaso en la familia real se acabó y entonces la reina le pidió al arzobispo de Canterbury y al príncipe Carlos y al primer ministro que se convocara una reunión en palacio y decidieron que la pareja real iban a divorciarse no Diana ella no quería divorciarse yo vi esa carta cuando llegó vino del castillo de Windsor de puño y letra de la reina conozco perfectamente su letra y tenía las iniciales ER en la esquina la llevé al dormitorio con una bandeja de plata y ella dijo oh no son malas noticias dije bueno tienes que abrirla la abrió con mucho cuidado se sentó yo estaba detrás y leyó la carta he celebrado una reunión con el arzobispo de Canterbury y el príncipe de Gales y el primer ministro y creemos que es mejor para el país que Carlos y tú os divorciéis este es el problema yo entiendo la IDD que al final están decidiendo por ella y ella tendrá que decidir si quería divorciarse o no en aquella fecha pues era así a día de hoy no si uno de los dos se quiere divorciar se divorcian al final sí o sí pero en aquel momento creo que no era así en aquel momento si uno de los dos no quería se aguantaban tenían que demandar no sé qué claro es que si te metes en una casa real no es lo mismo que una familia normal creo que tardaron como cinco años en divorciarse no se han respondido porque tardaron una hora en llegar al hospital después del accidente cuando se tardan diez minutos yo creo que hay algo que persigue a William y a Harry desde que murió su madre y es el hecho de pensar que no les han contado toda la verdad bueno el mayordomo sigue pensando que hubo algo raro en el fallecimiento de Lady Di porque una parte de esa verdad está guardada dicen que la policía no quiso hacer nada o sea que él estuvo con Lady Di velando el cuerpo todo el tiempo que la policía no quiso saber nada que no entendía cómo estaba tan ensangrentada la ropa por completo de Lady Di viada por el servicio secreto mira yo fui a hablar con la reina en Buckingham Palace después de que muriera Diana y estuve con ella dos horas en su dormitorio de pie y le conté todo lo que vi en París y todo lo que yo presencié antes del accidente hablé de dos la famosa reunión de dos horas de lo que pasó de puertas para adentro cosas que la gente no sabrá nunca me miró por encima de sus gafas me miró a los ojos directamente y dijo ten cuidado Paul hay fuerzas que actúan en mi país de las que ni yo tengo conocimiento realmente es escalofriante viniendo de la jefa del estado ¿a qué se refería? creo que se refería al MI5 MI6 servicios secretos que debían estar trabajando detrás de los bastidores por Dios debían estar en París la madre del futuro rey está ahí muerta en un túnel de París sí, sí estaba saliendo con Hasnad Khan sí quería casarse con él durante dos años yo eché una mano facilité su lío con Hasnad Khan este cirujano pakistaní vino entró en el palacio en el maletero de mi coche wow en el maletero entró en palacio wow esto es casi mejor que Delburgo y Letizia nadie tenía que saber esa historia nadie lo supo durante dos años ahora es fácil con retrospectiva ver qué pasó pero en aquel entonces nadie lo supo nadie lo sabía entonces de Camila por este tipo de historias entiendo que Harry y William no quieren saber nada de este tipo este tipo para ellos será un tipo malo perverso que va contando intimidades de su madre a cambio de dinero evidentemente entiendo a Harry y a William quiero dejarlo claro claro que sí en aquellos tiempos nadie supo sobre Hasnath era nuestro secreto de los tres la princesa yo y Hasnath y siguió siendo un secreto hasta el momento en que dos años más tarde pues de hecho el 1 de julio de 1997 el día de su cumpleaños me dijo me voy a reunir con él en un espacio abierto y le voy a decir y le voy a decir la verdad que deberíamos casarnos y que saldremos para que nos vea todo el mundo como pareja esto es en julio de 1997 no es Dodi es Hasnath Khan wow o sea que andaba entre dos hombres bueno entre tres y contamos a Carlos la semana anterior ella me pidió que fuera a ver al cura y que le preguntara si podía venir al palacio y casarlos en secreto a ella y a Hasnath madre mía fui a la iglesia hablé con el padre Tommy mi cura mi párroco y me contestó que no no era posible porque es la madre del futuro rey sigue siendo miembro de la familia real no puedo hacer esto volví al palacio se lo voltee sería un problema para el cura claro y dejó de hablarme durante dos días estaba tan enfadada conmigo por transmitirle estas malas noticias que me evitó dos días y al final dijo bueno no es culpa tuya pero es la manera en que yo reacciono a veces tengo que matar al mensajero yo era el mensajero o sea ella realmente quería casarse con Hasnath y como consecuencia de ello luego conoció a Dodi Al-Fayed y me dijo es encantador porque me da todo lo que pido me ha regalado un maravilloso reloj precioso una bonita pulsera de diamantes es muy bonita un collar un par de pendientes me está colmando de regalos y le dije cuidado es que va a darte un anillo y me pregunto ¿de verdad lo crees? le dije el anillo está llegando te lo digo te dará un anillo escucha lo que te digo cuando te dé el anillo te lo pones en el cuarto dedo de tu mano derecha wow recuerda cuarto dedo de la mano derecha no lo pongas en la ¿juntando por dónde? la mano izquierda que listo eres contestó ¿sabes esas cosas? y la puedo oír ahora decir cuarto dedo mano derecha cuarto dedo mano derecha sí, sí, sí me acordaré de eso me acordaré de eso pues ese anillo de compromiso ¿y eso por qué? dejármelo en comentario no entiendo eso que todo el mundo vio ese anillo repulsivo nunca existió en el mundo de la princesa podía haber existido en el mundo de Dodi Al-Fayed pero no en el mundo de la princesa porque no se comprometió con Dodi Al-Fayed no estaba embarazada de Dodi cuando murió son teorías conspiratorias wow son teorías conspiratorias no estaba embarazada de él recuerda yo estaba allí y ahora estoy diciendo la verdad esto es lo que yo vi y lo que yo presencié de primera mano vi el informe de la autopsia estaba en París sujeté la mano de la princesa porque estaba de servicio ocupándome de ella cuidándola y asegurándome de que estuviera segura y esperando volver a Inglaterra con ella acompañándola estando con ella y allí estaba la noche que la enterraron nadie más estuvo le pregunté a la familia ¿no os gustaría venir y rendir homenaje y estar allí en la vigilia? nadie vino bueno hay que recordar por parte no por justificarlo pero es así eran adolescentes Harry y William y evidentemente tampoco dependía mucho de ellos o sea que a ellos los pondría a un lado bueno Harry es un rebelde siempre ha sido rebelde y era el terror del palacio siempre era el revoltoso nunca el tranquilo bueno lo dejamos por aquí creo que ha contado bastante cosas interesantes si veo alguna cosilla más da para otro vídeo más tranquilito pero bueno la verdad que esto me ha parecido bastante curioso al final no me extraña que no se lleven bien o que no quieran ni verlo los hijos a Paul Barrel el mayordomo de la IDD no para 20-30 años después de seguir yendo a los platos de televisión y a entrevistas a vender intimidades de la madre con lo cual entiendo que no les hace ninguna gracia bueno mi gente nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo